Juguetes sexuales, fantasías, mitos, señores, y también aberraciones, doctor, ¿qué no se vale en el sexo? Mira, yo me atrevería a decirle a Ana y Sandra que donde vale todo de verdad es en el amor, donde el sexo está invitado y es bienvenido. Y a esto no puede faltar tampoco la pasión, la entrega y el respeto mutuo. Después de 10 años de matrimonio, ¿hay que utilizar estas cosas? Estas cosas y mucho más. Bajo la comunicación, bajo el respeto y el consentimiento mutuo. Y sí vale la pena. Y crear un poquito de aquí arriba. Y Sandra, ¿se vale todo en el sexo? Lo que es la aberración, la fantasía, los mitos, los tabús, qué sé yo. Mira, para mí, de un punto de vista jurídico, ¿verdad? Se vale todo media vez, no sea involuntario, o sea, que hagas un acto con una persona contra su voluntad o que utilices un menor de edad, que eso ya cae bajo aberración sexual o que dañes a una persona. Exacto. Bueno, señoras, ahí ustedes lo tienen. Los expertos han hablado, no yo. Y Lea, tú eres stripper en California, pero yo digo, para mí tú eres el William Levy de los strippers, ¿no? Te dedicas a presentarte en privado. Tú eres la fantasía de muchachas y también de muchos hombres que quieren imitarte con los movimientos. Ahora, me gustaría que te pararas aquí. Nuestro director, tan amablemente, gentilmente, nos puede poner una musiquita, porque ven aquí al centro, al centro, y demuestren lo que tú sabes hacer, que solo tú lo sabes hacer. Ahí lo tienen, señores, música y todo. Esto es para cerrar el programa. A ver. Eso paga dinero, parece, porque este lo hace... Con alacrán y todo. Bueno, señores, ahí lo tienen. Este es Lea de California. Él, pues, ahí con cuidado, mijo, conmigo. Ahí lo tienen, Lea de California. Y, bueno, este, él, ¿qué puede hacer? Lo tiene todo, lo exhibe y bien por él. Muchas gracias, Lea, porque, pues, esto es un taco de ojo, porque esta es la hora de irse a descansar, a tener felices sueños y, sobre todo, pues, mucho amor, ¿no? Yo no sé si muchos descansen esta noche. Muchas fantasías. Muchas fantasías, muchas cosas buenas. Señores, como siempre, aquí los espero mañana en Implicados. Recuerden, sigue bailando y ustedes allá sigan gozando. Felices sueños y que descansen. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!